Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles 24 de febrero a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La mañana de este miércoles 24 de febrero aterrizó en el aeropuerto internacional del Bajío, un avión de las Fuerzas Armadas abastecido con más de 22.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Este es el quinto lote de biológicos que llega a tierras guanajuatenses desde el pasado 12 de enero y que forma parte del plan de vacunación en la población de adultos mayores y personal médico. Minutos después de las 10.20 de la mañana comenzaron las labores de las brigadas Correcaminos y los protocolos de traslado de las dosis que quedaron en resguardo de elementos de la Sedena. Las 22.035 dosis de vacunas corresponden a la farmacéutica Pfizer, por lo que su traslado fue en nodos de congelación. Enfocada en el conocimiento y en buscar la unión de toda la cadena de producción, será la edición 84 del Salón de la Piel y el Calzado, mejor conocido como Zapica, en León. El comité organizador presentó las novedades que vendrán en la edición que será del 9 al 11 de marzo en Poliforum, sin dejar a un lado la edición virtual. Mauricio Blas Bataglia, vicepresidente de Zapica, señaló que se tiene la expectativa de 1.100 compradores, entre ellos 25 internacionales de Estados Unidos y Centroamérica. Desde los culposos hasta los dolosos, Guanajuato registró un decremento general en los homicidios de casi el 27% de acuerdo al corte oficial del mes de enero del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo al informe, enero de 2020, Guanajuato reportó 706 homicidios que se redujeron en un 26.9% a 516 tras el primer mes del 2021. En la misma proporción descendió en particular el homicidio doloso, pues hace un año se registraron 462 asesinatos intencionales y en enero de este año fueron 335, lo que equivale a una reducción del 27%. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.